¿Cómo han sido aceptadas las reformas que se han planteado en países como Chile, Colombia, en los países del primer mundo, incluido Estados Unidos, que en los últimos tiempos ha hecho una reforma interesante desde el lado fiscal? Por eso es importante que nosotros tomemos en consideración que hay medidas que no se pueden instrumentar en épocas de pandemia como reformas en lo fiscal. Como, por ejemplo, tomar medidas que atenten contra el ingreso de la familia y, por tanto, en su consumo. Y esto lleva a que se caldee la sociedad y tengamos fuertes revueltas en estos países. Es necesario, por tanto, que el próximo gobierno nos dé un equipo económico que desde lo fiscal nos plantee reformas que estén a tono con los tiempos en que vive el Ecuador de hoy. Reformas que vayan a no atentar contra el ingreso de la familia. Por tanto, no aumentar impuestos que atenten contra la familia y su consumo. Contra el bienestar de los ecuatorianos. Es aquí que entonces tenemos nosotros que plantearle que el gobierno vaya a una política fiscal donde se estimule, en primer lugar, la generación de empleo. Pero siempre tomando en consideración que el gasto del gobierno tiene que ser un gasto mesurado. Y donde, además, este gasto que hace el gobierno tiene que desterrarse todo indicio de coima o de sobreprecio o de mal uso de los recursos. Donde los recursos que se utilicen sean eficientemente y que, además, aquellos que traten de utilizar para conveniencia propia el servicio público sean sancionados con el máximo rigor de la ley. Entonces, señores, podríamos decir que si se utilizaran adecuadamente los recursos y no hubiera corrupción, la plata alcanzaría mucho más. Pero, además de eso, tenemos que plantear que la reforma fiscal que trate de hacer el gobierno tiene que ser una reforma donde vaya a tener un Estado que gaste, pero que gaste lo necesario y que gasten aquellas cuestiones que son de vital importancia para el desarrollo social y donde el individuo y su familia sean el centro. También tiene que plantearse el gobierno que tiene que haber una combinación importante de que a todos aquellos que tienen que pagar les sean cobrados los impuestos existentes. Que no se vayan por aumentar impuestos, que no se vayan por incrementar los porcentajes que debemos pagar, sino que ese 20 o 30% de evasión que existe hoy sea cobrado y sea cobrado eficientemente. Esa es la principal función que tiene que hacer ese rey. Y que, por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que lanzarnos pautas para que se estimule la exportación de nuestros productos. Se eliminen aquellos impuestos innecesarios y que impuestos como el de la salida de divisas se vayan reduciendo paulatinamente a lo largo de los cuatro años. Que no puede hacerse tampoco de golpe y porrazo, porque esos recursos que hoy tiene tienen que ser sustituidos por otro tipo de ingresos. Y, además, tenemos que plantearnos que es necesario que se entienda de una vez por todas que lo más importante que debe ocurrir en política fiscal es que ésta estimule la generación de empleo, que ésta permita que las personas vivan cada vez mejor. Y ese es el objetivo fundamental de un buen diseño de política fiscal. Muchas gracias. Gracias.